Y bueno, también es bien importante decir que esto que está haciendo la Suprema Corte de Justicia no había pasado. Ustedes nos podemos poner a revisar históricamente. Jamás la Suprema Corte de Justicia en la historia actual de nuestro país se había metido a poesía, a debatirle, se había metido a contradecir al presidente Andrés Manuel. A pesar de que los opositores y los medios de comunicación masiva salen a decir que la democracia se está perdiendo, que Andrés Manuel es un dictador y bla, 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 son unos hipócritas. Son unos hipócritas porque tan solo hace unos años, desde, vamos a ver, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y todos los expresidentes hacia atrás, teníamos una Suprema Corte de Justicia agachona. Teníamos una Suprema Corte de Justicia que realmente no era un poder. ¿Y qué decimos del poder legislativo? Estaba peor. El poder legislativo en la época neoliberal, pues prácticamente se compraba a punta de billetazos. ¿Cómo pueden decir que eso era democracia si les mandaban directamente las órdenes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los presidentes de la República, y les decían en qué sentido votar las cosas? ¿Cómo se atreven a decir que Andrés Manuel es el presidente menos democrático si los deja hacer literal lo que quieran? Porque ese es el sentido de la democracia. Yo no sé cómo se atreven estos hipócritas a decir que Andrés Manuel, pues es un dictador y que quiere amarrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿A poco se les olvida que Zedillo, literal, aplicó la de Bukele, quitó a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y metió nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿A fines hay? ¿Qué se les olvida eso? ¿Hasta dónde les llega? Y lo peor es que tenemos, pues, estos comunicadores que venden esta idea, como Adela Micha, como Loret de Mola, y bueno, todos esos demás, que salen a decir que Andrés Manuel es el más dictador de todos, y que le está literal dando la madre a la democracia, por el amor de Dios, nunca habíamos tenido un México tan democrático como en este momento. Como cuando salen a decir que no hay libertad de expresión, pero ellos pueden salir a lamentar su madre al presidente, por ejemplo, en la calle o en los medios de comunicación. ¿Cuándo habíamos visto eso? ¿Cuándo habíamos visto esa falta de respeto hacia el Ejecutivo? Jamás. Pero aún así, pues, esos son los momentos más oscuros de la democracia mexicana, según ellos, los más oscuros en los medios de comunicación, los más oscuros en la libertad de expresión. Es pura hipocresía, pura hipocresía. Pero bueno, vamos a ver que, pues, para que tengamos bien clara la película. ¿Qué dijo la señora Adela Micha? Un pequeño fragmento, después de que el presidente Andrés Manuel anunció el plan C. ¿Qué salió a decir esta señora? Que, por cierto, pues, es una persona que siempre ha estado al servicio de esta clase oligarca. Entonces, ¿cuáles son los intereses que pelea? Ya precisamente, pues, esta parte oligarca, esta parte de los conservadores, y, pues, veamos lo que sale a decir Adela Micha. El sexenio llega al ocaso, y mientras el final se acerca, el presidente radicaliza aún más su postura contra la Suprema Corte. En la mañanera de ayer confirmó que entiende los contrapesos institucionales como ataduras a su poder. Y al revelar el propósito de su plan C, el presidente traicionó una de las mayores conquistas de la democracia y de la izquierda, ¿eh? Acotar justamente el poder presidencial para evitar abusos. Abusos, abusos, y veamos que es incongruente lo que dice Adela Micha, pero también, pues, salieron los diputados, posterior a este anuncio que hizo el presidente de la República, los diputados del PAN, también a decir una santa de tonterías en contra de este plan C, pero lo salen a decir porque realmente les da miedo. O sea, sí tienen la claridad de que la convocatoria que tiene el presidente Andrés Manuel, en lugar, en comparación de otros expresidentes, en lugar de ir en descenso, la convocatoria del presidente va en ascenso. Y es increíble, porque en nuestro país, pues, esto no pasaba. El primer año ya estábamos fastidiadísimos del presidente, y, bueno, el cuarto, quinto año ya no queríamos saber del presidente. Eso es lo que siempre pasaba en nuestro país, y en cambio, en este momento, pues, no queremos que se vaya el presidente Andrés Manuel, y la convocatoria, el poder de convocatoria es más fuerte todavía, que me atrevo a decir que hasta en el 2018. O sea, hay un poder de convocatoria enorme por parte del presidente, ya vieron las encuestas que mostró el presidente en el video que vimos anteriormente, y es, se va alejando tanto, pero tanto, de la oposición, que también nunca había visto, nunca se habían visto estadísticas de este nivel. Chequemos, miren, que este, el financiero es uno de los medios, pues, más de derecha, que sí, es importante verlo, ¿eh? Por ahí hay mucha gente que me dice que no lo lee. No, yo sí los invito a leer, yo lo leo, lo trato de leer diario, el financiero y el economista, porque vemos qué piensan los opositores y cuáles los argumentos. Pero, chéquense, ¿no? El 54% de los mexicanos tienen intención de voto hacia Morena y la alianza. Y solo el 34%, pues, sumaría, pues, esta alianza opositora. Entonces, pues, esto nunca se había visto a estas alturas del gobierno. O sea, jamás, a estas alturas del gobierno, normalmente el partido en el gobierno, pues, ya está que ya con los índices hasta abajo, tipo Estados Unidos con Biden, donde tiene un 36% de aprobación. Y nosotros tenemos un presidente con casi el 80, 70 y tantos por ciento de aprobación a nivel nacional. El segundo presidente mejor evaluado y aprobado en su país, solamente después del de la India. Entonces, el presidente Andrés Manuel, su pedero de convocatoria, cada día es más fuerte. Pero vamos a ver qué dijeron los panistas, los diputados panistas, como respuesta a este llamado del presidente Andrés Manuel del Plan C. Aquí hay una cosa que celebrar y es que funcionan nuestras instituciones, funciona la división de poderes, funciona el control constitucional. Esto es correcto. Pero hay algo que no debería de hacernos sentir orgullosos. Que veamos esto como algo extraño. Es normal en cualquier democracia moderna que un poder revise el actuar de otro poder. La teoría de la división de poderes lo señala perfectamente. El poder legislativo crea leyes. El poder judicial revisa las leyes y el poder ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta esas leyes. Si cada quien hace su labor no pasa nada. Pero si el legislativo rebasa esa línea de lo legal y lo ilegal, por supuesto que tiene que intervenir otro poder. Que nos preocupa muchísimo el llamado que hace el presidente de la república en lo que él denomina un plan C, para ganar o arrebatar la mayoría calificada en ambas cámaras durante las elecciones del 2024. No nos asusta si no logró hacerlo en 2018, en 2021, menos en 2024. Pero ese talante autoritario, claro que preocupa, porque lo que busca o lo que dijo claramente, pues es que anunciaba que de ganar las dos terceras partes morena en ambas cámaras, nos fuéramos despidiendo del INE, del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, de todas las instituciones de este país que llevan tantas décadas tratando de gestarse. Nos preocupa muchísimo. El llamado que hacemos nosotros no es a generar una mayoría unánime en la Cámara de Diputados. Al Parlamento, como es aquí el Senado de la República o en la Cámara, se viene a hablar, a dialogar, se viene a consensar. No venimos a arrebatarle nada a nadie. Este es un país diverso con pluralidad y se tiene que escuchar a todas las voces. El llamado que estamos haciendo nosotros es a que no le den poder absoluto a nadie los ciudadanos en el año 2024. A que obligan a los partidos a que se pongan de acuerdo para que no haya avasallamientos como los que estamos viendo en este momento, que aún sin tener mayoría, porque Morena no es mayoría, ni siquiera simple por sí solo como partido en el Congreso de la Unión, ni siquiera simple tiene que sumar al Verde, al PT y a otros. Aún así están avasallando al adversario y eso es algo que hay que lamentar. Entonces, pues es una doble sensación la que tenemos, por supuesto, saludar la sentencia de la Corte, pero por otro lado, lamentar que no estemos acostumbrados a que cada poder ejerza sus facultades y condenar las declaraciones del presidente de la República y la doble moral con la que se ha manejado Morena. Que no le tienen miedo, por supuesto que le tienen miedo, pues si no nos saldrían a decir este tipo de acciones y de retórica en la Cámara de Senadores, por supuesto que les da miedo. Gracias.